Esa parte no salía. Había aprendido eso. Ya, ok. Entonces le voy a indicar desde el principio cómo vaya acá. Entonces va a ser así. Le pueden dar el tiempo que ustedes quieran o de lo contrario, de esta manera. Ella era el agua que yo bebía Era la fuente De mi alegría Sentí orgullo De andar con ella Saberme tuyo Era tan bella Hoy la he perdido Sangra mi pecho Pero ninguno Oirá de mi un quejido Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo Voy a guardar mi lamento Para cuando yo esté solo La otra parte Ella era el dogma ¿Ya? Y así seguimos con toda la canción. Esta parte grabada se la voy a mandar. La otra parte grabada La otra parte grabada Gracias.